Música Música Yo tengo un monton, tengo trescientas Eh un tío un 75 le voy a dar headshot Dejo 6 granadas eh Yo ve que Que puzzle tenais chicos Alli tambien Chavale, chavale 6 granadas, 3 minis, 1 escudo grande Tenemos zona, que te iba a decir yo, prefiero la U No, no, prefiero la U Pilla minis ahí Marky, pilla minis Rotan por 60 Marky deja algo, deja algo Y pilla también el escudo grande, ven, déjalo Marky Ha dejado el escudo grande Tenis balas de cohete, que me han tocado lanzacohete amarillo Si, tengo 4 Y dos, te dejo aquí dentro Y dejo pescaos para ir a buscar eso Dame eso Pepe Ojo Marky con piquear así ¡Lam! 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 Le dispara de 165 Marky, te están emeando 165 te emean eh Si dispara con el infranto y ya está Un momento No necesitamos ahora llevarnos kills eh Ojo con piquear Vale Balas de 100 por cuanto a 100 es yo eh Te he dado antes 15 Si, si, pero para... Por si estoy disparando coin Ya, pero no vas a gastar 20 Si, siempre los gasto Marky Y ahora grande Sobra 1 Disparame, disparame aquí 3, 2, 1 He dado 5 He dado 5 Buena No, no Carga otra vez en el espalete Ya está, no es dando Hey gente, aquí en N En N Marky y Pepe ¿Dónde? En N Ufff Abrimos Cuidado Se ha tapado Parado Parado Ojo Marcos Ojo Marcos Ojo Deja mirar Mira, 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 mira Mira, 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 mira No Eso es, eso es, eso es Esto es, esto es No te dudas 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 Ahí Escuchame Dos a las spades Vale, escuchame Vale, escúchame ¿Quién lleva RPG? Dora Cuando vayamos a pillarle high a uno Para que no nos disparen Les pira a su ¿Sabes? Vale, vale Hay dos eye drops eh ¿Cuántas bastiones tienes de eso? 10 Pues es de malas en ese He comprado en ese, en ese ¡Vale, blanco! ¡Vale! 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 ¡Un tío! ¡Un tío! ¡Un tío! ¡Un tío! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Aquí atrás! ¿Ha bajado? ¡Mira la zona! ¡Mirad! 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 No le di Tengo balas de AR Llevamos el drop este, ¿no? Balas de AR, toma, toma Vamos ya, vamos ya Vamos con Llobe Toda mierda del puto Muerto, muerto, muerto Tiro piñas, tiro piñas ¿Dónde está? Marcarme Aquí, aquí, con nosotros, con nosotros, enfrente Le he colado piñas, eh A ver, chincha, vale, chincha Blanco, 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 blanco 37 Le pico un día Muerto otro, el otro, el otro Muerto uno Arriba, arriba, arriba No, ayuda, ayuda Yo estoy por debajo, eh Abajo Yo tengo full match aquí, eh Dame un, dame un grande, dame un grande Voy a expandir, voy a expandir mucho, voy a expandir mucho Y subis conmigo, vale Vete conmigo Podéis subir conmigo, chicos Tienes high ground Tienes high ground No, no, porque lo tengo, puedo expandir Vale, vale Me juro Aquí queda solo Tienes high ground No, te dije que tengo high ground, te dije que estoy haciendo Toma, dura, tengo pescados Tienes pescados Dame, dame, dame el pescado, dame el pescado Tienes high ground Calma, chicos No, pero necesito yo uno verde, un pescado verde Y tomate escudo mejor que eso Que hay, hay que llamar Dos sesenta y cuatro, voy a expandir, vale Hay que ir a la zona N, hay que ir a la zona N ¿Lobras escudo, 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 escudo? No, pues todo el pescado Dame el pescado, dame el pescado, yo ve He expandido, yo no tengo yo el pescado Yo tengo, yo tengo ya este, Doro Doro, Lila Sí, 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 sí He hecho una expandida de la host Vale, vale Vale, vale Tengo ocho balas de cohetes, si tenéis algunas más Eh, sí, tengo Voy a mirar que aquí hay algo Cuidado, cuidado, cuidado Yo veo que tienen pinta arriba Más metal hay aquí, más metal Sí, aquí, 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 aquí Y catorce, dejo un pescado Con catorce de ataque, solo uno ¿Venís conmigo ya, conmigo ya, chicos? Porfa Vamos conmigo, vamos Vamos hacia la metal, yo hacia la metal Tengo una cuarta aquí conmigo Son dos, sí, son dos Los podemos matar si venís Son tres, son tres, son tres Son tres, son tres, son tres Pa' atrás, pa' atrás, ya, ya No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no Venid, venid Venid ya, venid ya Venid, venid, venid Venid, maté, maté, maté Otro, otro muerto Abajo Reventado Muerto, ¿no? Conmigo, conmigo, conmigo Aquí hay cuatro más, cuatro más, ¿no? Cuidado, cuidado abajo Vale, tirad pa' atrás, tirad pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Cuidado aquí abajo, eh Una máquina de venta, pa' atrás Una máquina de venta Soldado, soldado, soldado Pa' zona, pa' zona, pa' zona Ya pa' atrás, ya Todos pa' atrás, Marky Marky, Marky, Marky Ya, ya La zona, por aquí, Llobe Vamos por nuestro túnel, vamos por nuestro túnel, Llobe Sí, 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 sí Tengo nueve trampas, ¿alguien quiere? Yo tengo tres Ya, ya, ya Ya tengo una Tendrá Venid Ahí Es todo pescado, eh, eso ¿Por dónde vamos? Te da todo, te das pa' delante Hay que avanzar ¡Por él, por él, por él, por él! No, 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 no Tira, tira ¡Aquí de atrás! No voy de la espalda, bro Muerte No, no, no Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo ya, conmigo ya Conmigo ya, conmigo ya Yo estoy por el low, eh Sube, sube, conmigo Conmigo, conmigo ya, conmigo ya No, no, no Yo estoy contigo, Marky, yo estoy contigo Tienes arras, por favor Vale, vale Sigo avanzando Sigue, sigue Ayuda, ayuda Vale, vale No, vale, nada, vale, por favor Me estoy curando A ti, de más, que te... Yo voy full, eh Quita, quita, quita Le he dado, le he dado Le he dado, le he dado Buena Me estoy curando Me estoy curando Es mi puto cable Guay, guay, hay uno puede estar a la izquierda Dora, dora, dora Dora, dora, dora Vale, vale, quita, quita, quita Se ha metido, se ha metido Se ha metido Se ha metido uno, detrás, detrás Dos, detrás, dos, detrás Le he dado, le he dado Le he dado, le he dado Estoy metado, estoy metado Bye, bye, vale Amál26 Uy, guay Muerto uno ¿Muerto, otro? ¿Muerda, buena, buena? ¡Yove, yove! ¡Abrime, abrime, abrime, abrime! ¡Dame un pez, dame un pez, yove! El chico más otro, el chico más otro ¡Dale mini, dale mini, dale mini! ¡Yove, dale mini! ¡Y avanzas, 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 avanzas! ¡Avanzas, avanzas, avanzas! ¡Minis, minis, minis! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí tenéis uno, tenéis uno! ¡Ahí en la derecha! ¡Hay que avanzar, hay que avanzar! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vuelto! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Dora, dora! ¡Buena, pifinja! ¡Buena! ¡AmÉ! ¡A вер == Vamos! ¡Los! ¿Sabéis? 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 ¿Se acuerdan? ¿Sabéis? ¿Sabéis? Tengo... ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¡Suscríbete!